Vamos a ver el streaming del Honkai, ¿no? A ver qué se cuenta. La 2.5. Buenos días. Supongo que darán los tres dupe que le faltan a la que te cuento. ¿Qué se viene? ¿Arco del torneo? Porque está como en una zona de torneo, ¿no? Ojalá se peguen de hostias Marz y Feshaw. Guapísimo. ¿Qué tal? Que se metan ahí de hostias, ¿sabes? En el arco este. No quiero ver esto. Hey, chat, déjame saber cómo te sientes sobre mi outfit. Oh, gracias. Gracias mucho. Esto se ha hecho con la... Con las mierdas estas de una persona, ¿no? Que te ponen en el cuerpo y te mueves, ¿no? Sin por qué. ¡Qué grande! A ver el trailer. A ver esta versión. Ojo, no veas tú. ¿Esto qué es él? Sí, sí, se viene. ¡Gracias del look aquí, loco! Esto pesado, niño. ¿Esto qué es Pokémon? ¡Qué bueno! ¡Uh, cuidado! ¡Eh! La que te encuentro. ¡Ey, ese! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese man? ¿O es un NPC Rando? Tenía un traje muy raro, ¿eh? Arriba salió un bicho. Con un traje como amarillo ese. Que te está hablando ahora. Creo. Si no da tiempo. Que lo he visto desde lejos, loco. Estoy miope. Está guapa la música, ¿eh? Este es el que se escapa de la esta. El Moze. Hermosos. Mira, este es el Boz, ¿no? ¡Uh! Se ha calentado, ¿no? Como que la posee o algo así. Tócate los huevos. Ponen almoce más grande que la linsa. Pobrecita. ¡Evryer, coño! Pobrecita. Es un gran de almofes. DB3. FK. Joder, loco. Que mi teclado no funciona. Está mal. No me furula. A ver qué enseñan. Creo que había algunas cosas de calidad de vida que hayan metido nuevas también. Me suena. Estamos ya en un tronal a 2.5. Me suena con anticipación después de ver ese tráiler. Con eso en mente, volvemos a volver a nuestro correspondiente en el Sienjo y ver lo que se ha sucedido ahí. Hola, marzo 7. ¡Marzo 7! ¿Dónde estamos en el Sienjo? Por cierto, el otro día, el otro día escuché unas preguntas y respuestas que dentro de poco sabremos las cosas de la nueva ciudad. El nuevo planeta. Se supone. O sea, que quizás para la 2.6, ¿no? Dicen algo. A ver, tiene sentido. 1.6. Dicen un poquito cosas. 2.7. ¿De la 2.7? No, no, no. No, no. No, no. No te vas a hacer la parte más importante, director. No te voy a dejarlo ahora. Estamos teniendo un poco de desgracia en nuestra broadcast de la extranjera. Así que... De la 2.7. Yo creo que incluso de la 2.6, ¿eh? De la 2.6, ¿eh? El nuevo maestro del Sienjo y Lofu's Alchemy, Lingsha. Quizás una pequeña previa, ¿sabes? Un mini tráiler. Lo típico. Y nada, haciendo poquitas cosas, ¿sabes? Hola, a todos. General Feixiao está ocupada en lidiar con algunas cosas muy importantes, así que... Le pedí a Lofu para tener a alguien que se envíe para ella. Y finalmente, la guardia shadow de la Sienjo y Lingsha. ¡Muo! ¡Muo Zao! Aquí. Vamos, de nuevo, bienvenidos a todos con una ronda de aplausos. Que tiene tierras. ¿Qué? Mart 7. ¿Lo hable? ¿Estamos... ¿Estamos de vuelta? Parece que la Marte podría tener un problema. ¿Está serio? Se ve que el problema no ha sido fijado. Mis más disculpas a tus invitados. Mr. Albert, no hay necesidad de disculpas. Estas cosas suceden. Todos lo entienden. Por favor, no te estreses demasiado. No es bueno para tu salud. Ms. Flingshaw es muy bien. Entonces, vamos a ver si hay otro pájaro. Aquí hay un pájaro luchando la siesta. Cuidado. Vale, la misión. ¿No? Creo que le da cuenta. Ojalá tener suerte, tío. Ojalá que me salga... Feishao y seis mozes. Yo creo que sería lo justo. Me sirve, ¿no? Ahora me va a salir un Junkie en vez de Feishao. Y... Cero mozes, ¿te imaginas? Hostia, me... 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 Me pego un tiro. ¿Cabe Feishao? Eh... Cosas con adicionales. Es una... Pero la última carga con adicionales. Con ataques. Cada dos ataques tiene una carga. Un poco. Va a ser caliente. Sí, es una... A ver, no es que sea agueron. Porque es a un objetivo. Pero la última es que se cara igual. Ahora lo explicarán un poquillo. Se jugará con Moze, con 7 de marzo. Básicamente para que estén pegando adicionales todo el rato. Porque así carga su ulti súper rápido. A ver, aquí están hablando de la misión. Tienes 12 cargas y las ulti las puedes tirar dos veces. Cada seis cargas. O sea, puedes cargar dos ultis. Básicamente para preguntar. Hay una cosa que no entiendo. Si Hu Lei es el gran enemigo de Foxean. ¿Por qué el Yao Qing no lo ha perdido en estos últimos 700 años? Pero en vez de solo envió a la gente para visitarlo? A ver... Parece que tiene algo que ver con nunca morir en un penal eterno o algo. Mis notas sugieren preguntar al General Jingyuan más tarde. Él es mejor en explicar estas cosas. Parece que las preguntas de la señora Lingxia serán cerradas. Están cerrados en el final de la carrera de Trialbless Continuance. El final duelo de la Pustein Blue 2. La única cosa que queda queda. Es la tarea de derrotar a Hu Lei. Oh dios. Hey Marge, ¿estás voluntariado de nuevo? Parece que no está bajando más en mi lado. El que está tan guapo en verdad también es Moze. El de Morao. El Moze. Está guapísimo para mí. Que va con el tema de adicionales también. Y tiene muy buena pinta. ¿Ah? He 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 he. 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 He 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 he. He 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 he. He 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 he. Mira aquí te lo explico. A ver, visualmente es la boya. Me flipa. Aunque sea una furra. Me da igual. Tanto aquí en el Gens... Ahora con el furro de... 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 Queda ahora en el Honkai. Y luego en el Genshin con la otra. Y ahora aquí en esta. Todo el mundo furros. Ves esta es la ulti. Que es como la de Akeron. No, no me gustan los furros. Pero me obligan. Osea me obligan a tirar por furros con lo que hay. El general dijo. Estaba Silona en el Genshin. Y ahora el. Pues dos. Salidamente voy a tirar por furros en... Menos de dos tres meses. No, la doble es que le den por furros. También puede añadir. Llegar en cuidado por otras opiniones de ella. Llegar en respeto por sus consejos de la doctora. Y lacking en amigos cuando ella tuvo mucho que beber. Eso es lo que Jaucho ha dicho. Y acuerdo. Anairis Quinones. Tío, molaría. Que en las voces de chino, coreano y japonés. Que te pongan entre paréntesis como se lee el nombre. Digo yo, la mitad de gente no sabe ni esos idiomas. Pa' tu que lees los símbolos. Que te pongan entre paréntesis. Hazlo del japonés. Eh, Pepito. Y buf así. Buscas por Pepito. Pfff. 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 Es que ser el arrow que ayuda piercer los corazones del enemigo. Jajajaja. He estado aprendiendo desde hace que los artes marciales marciales. ¿Te das claro pero me refiero... Yo no se lo que significan los símbolos. Pfff. Pfff. Y el japonés tampoco. El general no mencionó nada. Tú si intentas hablar un poco en japonés. Es muy similar al español hablando. No, no. Tienes que entrenar los ejercicios. Y luego correr 20 kilómetros para el cardio. Ah, creo que entregué a la yao ching. El general me trataba de entrenar de esta manera. No es malo. No creo que hay un equipo de la voz del... Del... Del zongli, ¿no? ¿La del moze? Me da la sensación. Tiene que... Un poco similar Hombre Gracias Ves, mira, ves Aquí tienes carguitas Que son estos que tienes 4 Y cuando vas cargando Con ataques Al llegar a 6 Tienes la ult Ves, aquí tienes la ult Y puedes cargar hasta 12 Mira el Moze que guapo Se mete en la sombra Tanto Feishao como Moze Tienen ataques adicionales Siempre ahí empiezan A hacer pa 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 todo el rato Y esa es la ult Pegada, pegada, pegada Pum, pum, pum Y golpe a tos Se pone rollo Super Saiyan, ¿sabes? En plan En plan así Me la jugaba con el Furrico Team Furro Jojo la Feishao Bueno, el único bueno Furro Es el Moze Esto está guapo Esto mola Te lleva hasta todo el mundo ¿Sabes? Te lleva hasta todo el mundo Contigo No los enamoras O le metes un town Como la Robin No, no, no Te los traes Eres un Yasuo ¿Sabes? Al final con la montería Las técnicas En plan En el mundo abierto ¿Qué cojones van a hacer Con el tiempo? Porque al final ¿Qué van a hacer? ¿Sabes? O sea, se van a quedar Sin ideas, ¿no? ¿Me refiero? O sea ¿Qué van a hacer? En plan Que yo que sé Que tiren la técnica Y explote el mundo Mira el boss, ¿no? Ese es el boss Semanal nuevo Se hizo mala Saca el Kyuubi Esto es cuando Naruto Se hace malo Saca el Kyuubi, ¿no? Lo mismo Referencia a Naruto Ah, mira Hablando de Robin Creo que le van a poner Canciones nuevas O algo así La ulti Van a cambiar Lo de la ulti Creo No sé si que van a poner La canción O se la van a poner Un mutuo No lo sé Pero creo que van a hacer Algo la ulti Pero algo de eso Supongo que será Ah, estaría bien O un mute O que tenga Varias canciones Para que no canse O las dos cosas También puede ser Que más canciones Y que tengas un mute Y se está pegando Feishao versus Feishao No es lore eso A ver, el boss El boss mola El El Lobo barra zorro O lo que sea Está guapo Es un zorro Es un fox Le pones pegar A la pata A la cola Y a la cabeza Primero la cola Y así pillas el arma ¿No? Sí, coño No es un zorro O un lobo No sé Esto te lo pide ¿Es un lobete? No lo sé Puede ser No lo sé Feishao Esto te lo pide Feishao, ¿no? Feishao te pide ese Te lo pide Moth Y Linsha, ¿no? Y esta es la healer La fumadora De porros La del conejo Tío, el conejo Es un Pokémon No me jodas Parece un Eevee ¿No? El puto conejo Parece el Eevee En metal le da al fumeteo No mira todo humo que tiene na' imagen Esta que va Un poco de todo, ¿no? Está bien en adicionales, está bien en ruptura Cura No me acuerdo si tiene algo más Hace cosas con el conejo Obviamente Sé que está bien en adicionales Lo que tengo entendido es que está bien en adicionales O sea, está un poquito bien en adicionales Está un poquito bien en ruptura Está un poquito bien, ¿sabes? Un poco de todo Básicamente Como que tiene un poco de todo Por lo que escuché en su momento No sé si la han cambiado mucho No, no, no creo que la haga mucho poder Y otra opción yo Y es muy inteligente Tienes el sabor de un perro muy inteligente Oh, ¿tienes? Vamos a volver al tema He escuchado que te has vuelto a la Lofu esta vez Y has urgencias de la posición de la Comisión de Alquimia ¿Qué pasa? No, no, no Para ser honesta Después del desastre de Ambrosio de Arbor Los problemas de la Comisión de Alquimia de Alquimia Que han acumulado Ya te voy diciendo yo Que lleves a Galaguer O lleves a Venturine O esta No va a haber mucha diferencia Entre esos tres Quizás a lo mejor El aguante con Venturine Por ejemplo Aguantes más Y justo Pero en general No notarán mucha diferencia Wow The Cauldron Master Must deal with a lot of trouble In her daily work, no? That's just how work is Estos problemas no pueden ser solucionados en un día, pero hago mi mejor. Pero desde que ya estoy aquí, no voy fácil. Oh, ¿qué fue lo que Chinchua dijo? Cuando el cielo cae, siempre hay alguien grande para mantenerlo. El maestro de caudón es tanto grande y capaz. No importa cuánto estuve en la cara, Marjo. Entonces espero que tus palabras sean verdad, señora March. Oh, y gracias al señor Albert No tiene pinta de que haya mucha cosa en el streaming, eh. O sea, no tiene mucha, mucha pinta. A ver gracias. Y me encanta. Me encanta. Sí. Y me encanta. 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 Sin más. Es lo que digo. Yo que... Tengo un montón de géneros. Si quiero sacar a... Me gustaría sacar aventurino. O sea, está... Se come skip épico. Skip apoteósico por mi parte. ¿Por qué no tengo tiradas? ¿Por qué no tengo tiradas tampoco? A ver, si me sobrasen... Pues mira. Venga, va. Enséñame los banners. Bueno, tienes que señalar al mozo. Que tiene tierras. Eh, venga, síname al mozo. ¿Moza? ¿Cómo que moza? Mozarella. ¿Cómo que moza? ¿Cómo que moza? ¿Que es italiano? ¿En inglés ya lo dicen moza? No, ya está. Tío, le tendría que haber puesto la voz de Sasuke, tú. Igual que al Kinnick. Ojalá, tío. Se me hagan que flipas, tío. De Sasuke. ¿Sabes? Te falta odio, Moz. No te preocupes. Solo no esperaba una habilidad general que necesite un guardia de shadow para protegerla. El señor Alboz no ha entendido completamente la situación. Un guardia de shadow trabajando en el lado general... Este tío, este... El mozo está guapo. Por cierto, el mozo regalaba uno al final. Pues no se sabía. Ahora lo dirán, supongo, pero... Se que hay un cono suyo que será de gachón. Uno de cuatro estrellas. O sea, no van a dar nada gratis en este bar, ¿no? Hijo de puta, loco. Me den algo, loco. Hace... Bueno, entiendo. O darán a un personaje, o cuatro estrellas. O cono. Chao Cho ha hecho eso todo. Parece que habría pedazos en todo el lugar. Eso no soy yo. Lo seco después de mí. Oh, tú realmente eres perfecto, señor Moza. ¿Qué hace? Bueno, yo creo que se le gusta limpiar. El piso está limpio. El piso está limpio. El piso de finalmente eliminar años de desgraciado. Es, de verdad, refrescante. Como esperado de alguien con tanta iniciativa. Ahora, vamos a ver cómo el moza se hace en la batalla. Bueno. Bueno. Mr. Moza es un tipo de estrellas, seguiendo el camino de la hunt. Correcto. Su habilidad marca un único enemigo como el prey, y le da daño de desgraciado. Sí. Mr. Moza. ¿Tienes algo que añadir? ¿Me preguntan a mí? Bueno, entonces. Mi talento me permitirá entrar en el estado de desgraciado mientras un prey existe en el campo. Bien. Voy a continuar, entonces. En el estado de desgraciado, después que los enemigos atacan al prey, Moza le da daño adicionales a la prey. Mr. Moza es ultimate. Le da daño a un solo target, y lancha un ataque de seguimiento. Te rajo la garganta, cabrón. Voy a entrar en el modo de desgraciado. Atacando a un enemigo en el modo de desgraciado, aumenta el desgraciado en el combate. Tien pasos en, y uno está matado. Un cien miles no mantendrán. Un cien miles no mantendrán sus pies. El día se ha hecho. Sus rojas son limpias. Él los muestran todos. y deja no tristes. Hay otra ventaja de esconderte. Cuando estás en una misión, puedes evitar que la zona, o tú mismo, se desgraciado. Ah, bueno, ahora que hemos introducido a nuestros invitados, vamos a tomar un breve desgraciado para nuestros sponsors. El programa va a continuar después. Vale, código. Ah, no. A ver. Moza hasta... Joder, lo estoy tapando. Afta y Duca. Y los conos usan... Erta y el otro. Primera parte. Vale, los estamos... He visto distintos de cuidado. Robin... Robin, Black Swan y Kafka, las tres. Lo que se decía entonces. Tengo las tres, me las pelas. Por favor, que me salgan full mozas y no full... Lucas. No quiero muchas locas. Especiales mozas. Especiales mozas. Vale. ¿Y segunda fase? ¿Será solo uno y uno? Saquen los robos de ahí, que no tengo jades. ¿Vale? Y si no quieres invitarlos... ... ... ... ... ... ¿Vale? Cuatro estrellas... Esto de aquí, Natasa, el Mocho, el Fregonas... ... 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 Viene solo uno. O sea, que van a hacer tres y uno, ¿no? Básicamente. Segundo código. O sea, ahora, tres y uno. O sea, cuatro reruns. Es un poco raro, ¿no? ¿Por qué te hacen tres y uno en vez de hacer dos y dos? No lo entiendo. No... No... ¿Por qué? Sinceramente no lo entiendo. ¿No es mejor dos y dos? Tiene que ser triple, ¿por qué? ¿Qué motivo tiene que ser triple? No entiendo. Claro, cuatro reruns... ...y dos... ...dos normales. Y los dos nuevos. Piensa que hay muchos personajes en el juego. O hacen eso, o tiene rerun de personajes cada año. Ah, es un formato de dar este, ¿no? ¿Qué? 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 Entonces, esta es la forma de resolver el problema. ¿No será demasiado difícil para el señor Moza de correr de vuelta y de vuelta? ¿Por qué? Es solo correr. Casi son cuatro reruns siempre. Obviamente algunos eran antiguos. Se ha pirado. Mira, son como los espectadores del FIFA, tú. Aquí es donde se hacen el partido del FIFA, ¿no? El puro. La final de la Champions. Es ahora usado para salutes de armas ceremoniales. Cuando sea una ceremonia convence, el Splintero va a agarrar un saludo. Aparte de la competición en el deck, los diferentes covines de los jugadores han también se transformado en diferentes áreas. Para servir los competidores, los turistas y los medios. Más allá abajo, hay más áreas como la área de entrenamiento y la entrada y la entrada de StarSkiff. Actualmente, las danzas de guerra aún están abiertas para registrarse. Si estás interesado en participar, puedes firmar en la sala de la recepción. Más allá abajo, nos esperamos a todos que llegan al Splintero. Marzo 7, trae este nuevo reporte. Gracias, Marzo 7. Mira, eso que son los dupes de la otra. Esos serán los dupes de Marzo. Dupes de Marzo y te van a dar una pantalla del móvil con Jankin y el Luka. Se la abone su primo. Sinceramente. Que por cierto, mira, tienes. Topaz. Argenti. No, Argenti es este, ¿no? Jankin. Luka. Y lo demás, ni idea. Me va a dar la pena. De que ya no participen la información. En plan de estar con el aster, de que no entiendan el mismo tiempo. No, por supuesto. Después de pensarlo, decidimos mantener nuestra reputation como secreto. Y dejar que el trailblazer puedan jugar el rol de el jugo de la garganta que no entiende las artes marítimas. ¿Qué tal? ¿Booth Hill? Pues no lo sé. A Gay Balas, también. Estos son balas, ¿no? También, supongo. Esto hará. A ver, este es el cedo de Topaz El guante de Luka El arma de Argenti La de Yanqing Y balas Supongo que será del Woodhill Las demás no sé si son de alguien Ah, bueno, esta es la pistola del Woodhill, coño Esta es ¿No? Esta de aquí arriba Mi polla con peluca Toma, Wu Para que te pilles uno Para ir a la loco Ah, se la ha comido Vale, pero enseñar el evento o algo, ¿no? No me cuentas tu vida Ah Vale Y que lo vamos subiendo de nivel Con un pokeo Somos el entrenador de Luka No parece correcto ¿Vale? La guancia de Coach Topaz Ellos quizás se enfrentan contra Luka en la competición En addition Mira, ahí tienes a Luka Era la arma de Luka Y el Knight of Beauty Argenti Aparecerá en la arena en diversos roles En cada match El trailblazer va a necesitar a Luka Desplegar sus propios marciales A lo máximo Tienes que ganar como la barrita Vale, tienes que ganar como la barrita, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿La audiencia fuera de la arena ¿Pueda dar ayuda? No, 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 no Es simplemente Increíble la participación de la audiencia Y proporcionar una experiencia más inmersiva Completar las acciones Durante el match Y alcanzar las highlightas Increíblemente aumentará tus vibes Conversalmente Causa a tus vibes de la audiencia Que desgracia Cuando los vibes de la audiencia El match Entra en el estado de inspiración El participante Que ganará el apoyo de la audiencia Debe ganar más buffes Y facilmente ganar el match ¿Qué mazo te, Blizz? March 7 ¿Hay algo que quieres decir? ¿Qué mazo? Cuidando las preparaciones Para la danza de la guerra Con todos vosotros Me parece que las manos Me caen para más Eso es así ¿Qué pasa? Que he aprendido Unos movimientos De mis maestros Así que ¿Por qué no Puedo la oportunidad De mostrarlas a todos? Marzo Estate quieta Que vas a pinchar a alguien ¿Me queda café? No, luego mareo otro A ver si me da una tanga al corazón No, pero luego me doy Más de mis habilidades, cuando eso ocurra, vas a llamarme campeón de Sorda en 7 de marzo. No sé si has become campeón de Sorda, pero sé que los campeones de Sorda se atan a la cabeza con su propia sorda. Bueno, todavía estoy aprendiendo, pero creo que todos los que vienen a participar en la danza de guerra a esta vez han tenido un artículo marcial y todos serán maestros de clase primera. ¡Oh Dios, no! ¡Cárgatelo, Moze! ¡Ahora! ¡Mata al conejo ese! ¡Pégale una bajazón en el cuello, Moze! ¡Por favor, eh! ¡Es tope de feo luego el bicho! ¡Ah, que es una pet! ¡What! ¡Pero ese es para qué vale! ¡No, no, 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 no! ¿Para qué vale la pet? Pensaba que era de la linza Cuando la he visto O sea, solo es para que esté contigo al lado El cual ¡Oh Dios, no, otra vez, no! Vale, pero son los solo minijuegos, ¿no? Dentro de la zona Ese evento es literalmente todos los minijuegos Como tres minijuegos de cada cosa Supongo, ¿no? El de apilar, el de ponernos de Ken A ver esto Nivel 80 ¿Pero eso se resetea o se empieza de cero o seguimos en el mismo? Quiero saberlo Dos eventos, el principal y el otro Vale Vale, pero quiero saber si eso Vamos Si no, estoy en la próxima Directos de face-offs no me suelen Si tengo que elegir uno Se va a surgir el poder de fuego ¡Sí! Desde que estás aquí ¿Por qué no unirnos en el divertido? Hemos añadido un arcade adventure cerca del universo de la activación de los diversos Como un arcade Ah, mira, bueno, esto no da mal Puedes practicar los minijuegos dentro del arcade A ver Me parece curioso Está bien Sinceramente ¿Eh? ¿Han metido una de pala pala? ¡Uh, me gusta! ¿Qué hace? Lo ha dicho, ¿no? O me fue un porro Ha dicho Reset Yo escucho a Reset Lo momento era muy bien Dos materiales para De la derecha para Bishaw Y el otro para Moze Link ya tiene de los antiguos Droz de fuego Por dos ornamentos Y por dos altifactos Tío, qué rápido dicen estas cosas Y se tiran luego media hora hablando Los cabrones El último código Lo cual lo quiero escuchar otra vez La verdad La verdad La verdad Venga Es que no veo con el micro, tío Bueno, vaya Para que forzarme Siempre lo voy a hacer más lento O sea que Control V, coño Ya la he cagado Control C Control V Ahora está Tío, tengo lío ¿Qué puede faltar ya? Vale Vale, nada Eh, quiero tirar por Bishaw Si me da la tirada O sea, si ganan 50-50 bien Y ya está Bishaw y los Mozes Vale, faltaba esto Bueno, esto es lo típico ya Lo sorprendente es que no diesen 10 de estas alguna vez Ah, bueno, falta lo de los 800 jades y tal No han dicho nada O eso no decían nada nunca Y te lo daban con la cara Esto, ¿no? ¿Por qué dura menos la versión? Se supone que van a dar más ¿Esto qué es? Es que lo van a hacer muy rápido Las cosas estas Lo más importante lo hace más rápido Luego se toma Hablando un media hora Como hace con Feishao, sale Obviamente Ha sido un muy largo día Bueno, al menos Acabo de escuchar el final I'd like to express my gratitude To InterAstral Peace Media The War Dance Ceremony organizers My two masters And most importantly The Trail Blazers For their encouragement Uh, I, uh Bishaw 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 Kiana, no acepta speech I saw that other shows Always end with a lot of thank yous Anyway, I look forward To seeing everyone On the Skysplitter And wish all of the contestants The best of luck March nailed it I could never say it that nicely And at the end of the show General Feishao asked me To deliver these words to everyone From providing testimonies To being entangled In the shackling prison incident The Trail Blazers Are valued guests of the Alliance Who have come to our aid Numerous times Only to face dangers repeatedly There is undoubtedly a shortcoming In our hospital And we take full responsibility We will swiftly address this crisis And provide a vibrant war dance For everyone to enjoy At the same time Eso es Ah, no son 1.000 God God No son 800 Son 1.000 And 150 petardos God 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 Don't hesitate to reach out O sea En esa versión Con el este Y esto Casi dos multis Great Thank you General Feishao Thank you Sienjo Alliance Let's all look forward To the opening Of the war dance Together Catch you all In the next episode Bye Wait March There's something behind you Huh? What? What? ¿Qué cojones? Porque había un pepesiano O lo que sea Con la máscara del búho No, esos son los 800 Lo que pasa es que en vez de esos 800 Son 1.000 Que es lo que dieron Básicamente hace un montón Confucian Que dieron 800 110 de estos ¿Qué cojones ha sido eso? Porque estaba Es un pepesiano Por la cara ¿Quién es? ¿Quién fue el nuevo personaje jugable? El búho ¿Te imaginas? A ver, ¿la han subido ya? Quiero ver el japanese El trailer Fonkai Star Rail JP El i rojo ¿Ya ha costado? What? ¿Está? No me había dado cuenta Espérate ¿Está? ¿Qué hace esta que está aquí? Me haces baroga aquí ¿Qué? La gink Por la gara Ah, viene a ver a Luka ¿Ves? El que yo decía, tú Tío ¿Tiene la mano de pajas? ¿No? También este hombre Tiene muchas pajas La tiene negra y amarilla Le brilla la mano Esto tiene pinta de NPC Y encima tú también Es de la misma raza De esta gente ¿No? Es un elfo O como se llame Pues mira Tiene mano de pajas A lo mejor A ver A lo mejor es del lore De la tía esta Por cierto No han dicho ninguna misión No hay misión Ni de feishao Ni de esta Ahora que lo pienso No hay misiones ¿No? De personaje Ni una A lo mejor yo que sea Su maestro O algo así Igual es importante Yukon En la que te cuento No hay misiones No hay misiones No hay misiones A ver la historia A ver la historia que tal Porque si no Me cago un submuerto Como no me sale La ficha Y no me sale Ningún voz En 80 tiradas O algo así Me pego un tiro No me faltaba ¿Sabes? El evento principal El evento principal Que te dan al bicho este Y estos serán Los dupes De 7 de marzo Los trajes faldo El evento El evento que son como Mini eventos Digamos Juntos Parece Pero por aquí No me entero Yo no sé Japones Está confeixado ¿Cómo va a estar Con Linsa? Si la sinergia Confeixado No tiene sentido Que esté con Linsa Quiero ver ¿Dónde era esto? Bueno Los banners Los pongo otra vez Bueno Si carga esto Porque esto va Como el orto Este programa Yo... Era por aquí ¿No? Más o menos Aquí están hablando Del mozo Tiene que estar Por delante Aquí está Estos son los banners Moze hasta nunca Y rerun de Robin Black Swan Y top top Ahora es que era necesario Que metiesen Más reruns todavía En un pasado De torres runes A cuatro Va a ser Se me hace un poco raro Que sean tres y uno En vez de dos y dos Pero bueno Está bien Y luego en la siguiente parte Tienes a los fregonas A la tasa Y a Ginefe Con el cono De cuatro sellas Nuevo De mozo Tiene que ser De no te Bueno, no sé cómo estará el de la otra, el de Linsa. Y luego quiero mirar el universo diferenciado porque quiero enterarme bien. Porque he escuchado reset, pero no me entera muy bien. Espérate que lo encuentre, ¿sabes? Entonces salí el modo. Creo que me he basado, ¿no? Sí. No, 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 no. Arc lo debo a los modos A ver Sube al 80 Ah no, Reset Bueno, Reset Entendió Reset Pues no suben de niveles O entonces se fumaron un porro Donde lo escuché Que iba a resetearse esto Esto no creo que lo farme Yo creo, ¿no? Es que al final este es para Jingyuan Creo que es este, ¿no? Y para esta, ¿no? Supongo, si eso No, perdón Para Jingyuan y para Topaz Esta no lo sé Si se llevará esto, ¿no? Y luego el otro Este era el de la resistencia, ¿no? Si no me equivoco Que sin más Bueno Está bien Está bien que hayan dado mil En vez de 800 Me sirve Más los 150 de los rastros Que está de puta madre ¿Dónde está esto? Está por aquí, ¿no? Más o menos Un poquito para atrás Bueno, la cosa esta Para los bosses La multi Y esto O sea, tenemos la multi Más mil Me sirve, ¿sabes? Encima de tus 10 botellitas Y 150 de estos Para farmear rastros Bueno, farmear rastros Para no farmear menos rastros O si le hace falta algo Esto está bien Esto para farmear Esto para farmear los bosses Tanto el de Faisao Como el de Moze Y esto pues para tirar para ellos ¿Esto cuándo lo dan? ¿Tiene fecha? Por favor Que lo den antes De que se vaya a Faisao No me pegan un tiro Que me acuerdo Que cuando lo dieron con Fushan Bueno, fue O sea, yo lo quería antes Para algo No me acuerdo para quién Al final creo que me salió El de antes de Fushan A ver, voy a mirar Reddit Que en Reddit siempre te hacen Algún resumencillo Están los códigos Los banners Y nada más A ver cuándo llega Han dicho cosas Coño Ok Mucho texto Entiendo que será Al principio Si no pone fecha Es al principio Los reruns Y ya está No han puesto Mucho más aquí Bueno, está bien No es que haya sorprendido mucho Sinceramente Pero bueno Normalito supongo Yo diría A ver A ver Es que es lo que digo Estando ahora Nazlan y tal No creo que hagan Una cosa muy Mucha ¿Sabes? Yo supongo Que para finales de año Se viene Lo tocho En el Honkai Yo creo Harán eso En plan En agosto Junio, julio, agosto Para el Genshin Luego para tal Y luego a lo mejor El ZZ y así Y van como Partiendo los tres juegos ¿Sabes? Para que no se pise Ni uno a otro Que tomo por culo ¿Sabes? Yo supongo Eso Que seguramente Estas versiones Tanto la 2.6 Y si la 2.7 A lo mejor Son más flojillas Y luego ya Para la 3.0 Se viene lo tocho O a lo mejor 2.7 3.0 Cuando terminen Se vendrá La nueva zona Lo más tochillo Y tal La nueva zona La nueva zona La nueva zona